vamos a realizar nuestro circuito impreso de nuestro proyecto y para eso la indicación es que lo hagamos en una tablilla de dos por dos aquí ya tenemos la tablilla de dos por dos es una tablilla fenólica virgen pero primero tenemos que hacer una plantilla en una hoja de papel aquí ya tenemos el trazo de dos por dos y aquí adentro es donde tengo que acomodar todos los dispositivos de nuestro proyecto lo primero que necesitamos son unos resistores para ahorrar espacio entonces yo voy a doblar esta terminal así porque mi montaje en estos resistores va a ser vertical entonces yo los tengo que doblar porque este diseño tiene que ser basado en los tamaños reales entonces basado en el tamaño real estaríamos así y entonces aquí yo estaría marcando uno y dos puntos de estas terminales de este resistor entonces le estaría yo poniendo aquí uno y aquí otro en el entendido de que esos puntos van a ser perforaciones en donde mi dispositivo va a entrar así de manera vertical entonces de esos resistores de acuerdo a nuestro proyecto son cuatro entonces tendría aquí aquí y aquí entonces aquí iría un resistor, dos resistores, tres resistores, cuatro resistores entonces aquí estos se juntarían estos de aquí estos se juntan pero me falta un orificio más que es donde voy a conectar el cable que va a ir a la fuente de alimentación entonces aquí ya estaría diseñando mi primera pista conductora luego luego recuerden que entre entre estos dos puntos entre este y este y entre este y este van conectados unos capacitores entonces lo que voy a hacer es tomar el tamaño del capacitor observen observen ahí estaría el tamaño de los capacitores de acuerdo y entonces ahí yo ya los capacitores ya que más o menos ubico el tamaño prácticamente estarían casi a la par de esos dos puntos observen entonces yo haría lo siguiente ya nada más estaría estimando el espacio ahí por ejemplo y haría yo los dos puntos de los capacitores uno aquí y otro acá aquí estarían ya ahí estarían recordando que esta conexión va aquí y esta va acá esta aquí y esta acá de acuerdo al diagrama de nuestro proyecto entonces ya tendría yo ahí para montar las resistencias tendría aquí para montar los capacitores y después tendría yo el espacio para los transistores entonces aquí los transistores observen tendría que ponerlos aquí de acuerdo al yo puedo jugar con la disposición de los elementos entonces yo quisiera colocar aquí en el entendido de la disposición de estos transistores sería emisor perdón colector base y emisor entonces de acuerdo a la factibilidad de la conexión yo estaría poniendo un transistor aquí y el otro transistor aquí de acuerdo ahí estaría conectando los transistores entonces de acuerdo a eso entonces voy a colocar uno dos tres puntos ahí están los tres puntos de conexión y acá estarían los otros uno dos tres puntos ahí estaría y luego ahora sí como este es el colector conecto aquí este y este punto se va a ir conectar se va a ir a conectar aquí al negativo de este otro este punto conecta aquí y este punto lo voy a pasar aquí en medio para conectarlo acá de acuerdo a nuestro diagrama ahora aquí voy a poner uno dos puntos aquí voy a poner otro y otro aquí aquí otro entonces aquí voy a conectar el ánodo de led aquí conecto el otro ánodo de led y estos tres van juntos porque aquí van las dos terminales de los leds más el cable de la fuente de alimentación que sería el negativo esta ya sería mi plantilla que yo tengo que pasar a esta tablilla este diseño fue realizado de acuerdo a los tamaños reales de los dispositivos que vamos a usar todos estos deben de caber aquí ahí en esta plantilla ahí deben de caber aunque en apariencia dicen no pues no no caben ya vimos que no van a caber si van a caber porque nosotros ya los ordenamos aquí el montaje va a ser vertical aquí están todos acostados por eso se ve que no caben pero por eso nosotros hicimos el diseño de las pistas basados en un orden de la disposición de los elementos este proyecto nosotros ya previamente lo montamos en una tablilla protoboard y vimos que si funciona el siguiente paso es recortar la tablilla y recortando la tablilla perdón la plantilla entonces hay que pasar esos puntos de conexión hay que pasarlos aquí es lo primero que tenemos que hacer bueno la meditación gracias